Pronto? Pronto? Come hai fatto il tuo servizio? Prima stavo io insieme a te. Mi è attaccato a casa. Non mi vuoi? Tengo la mia moglie di sentire. Ti amirò, ma non posso parlare. Stai rinforzando, e puoi usci per mangiare. Si me vede que la rius Ya en un mes Que no me dorme Sigo a mí Si me ha quedado Fue maldito Mi vida me No guardo No resto Sigo a casa De lo que Tuvo coraje No va a estar 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 está alucinando a ti, si te va a te que me saci, que pensieras ya de ahí. Y ya se siente en el brazo de ti, mas su mamá, capisci o porque, que le diga a este criador, cuando se le cerco vada, lo vada no se está. No me saci, no me saci, que le diga a mi, no me saci, que le diga a mi, que le diga a ti, si te va a te que me saci, que la verdad no se está. Es el brazo de ti, mas su mamá, capisci o porque, que le diga a ti, que le diga a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!